Ya son las seis de la tarde y estamos listos en Raquel y Daniel y recibiremos a nuestro máximo invitado, Calimba y la belleza hecha mujer, Melisa Barrera. El Menonita, además de queso, nos trae un invitado muy rocanrolero. En el manual de la buena esposa, Casa Chica, Infierno Grande. Y en la mesa caliente, tendremos el tema de maridos golpeadores sin escrúpulos. Y además, los fans satánicos, ¿acaban con la vida del artista? Será el tema en nuestra mesa caliente. Y estrenamos secciones. Ay, la Chupitos y la Buena Limantour son tremendas. Van a aclarar sus dudas de la intimidad. ¿Qué hacer cuando se acaba la pasión? Sábado para estar en familia. Esto y mucho más en... Raquel y Daniel. Comenzamos. Raquel y Daniel.